...con el centro y vas a... ¡Gol! ...y es a gol, a gol... ...y en la cima... ...Branca... ...en el centro arriba, fruta... ...Gol, gol, 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 gol... ...entra atrás, San se cae, está a gol... ...la... ...venta, lo venta, lo venta... ...ag... ... projektor. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la foto que mande era con transmisión y captura. Gracias por ver el video. 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 Y yendo a la tienda lo que tiene a favor es que no te compras solo la camiseta cuando estás ahí. No te compras solo la camiseta cuando estás ahí. Claro. Porque estás ahí. Y esto y esto. Che que bueno que quedó la tienda. Sí, muy linda. Muy linda también la presentación en general de la tienda con la caída de las luces. La verdad que es muy buena y muy buena idea también. Así que felicitaciones a la gente de marketing. Me gustó mucho. Y aparte me gustó mucho. El momento óptimo llega, ¿no? La presentación. Che boludo van como seis minutos. Estamos hablando de información. Y piqui no lo digo. Camisetas, piqui. Me la voy a decir porque ellos son diplomáticos. ¿Queremos cinco camisetas para sortear? ¿Cómo no le diste cinco camisetas? Pero la gente también está en sentimiento. Así que hay que pedir más. Sentimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me llaman, ¿eh? No me llaman, ¿eh? No me llaman, ¿eh? No me llaman, ¿eh? Muy linda, che. Acabemos a la gente de marketing y se comportó bien, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, marketing. Paula y Hernán. ¿Aplaudís, carón? Ahí está. ¿No dejaste de mí, dijiste? Yo dejé el de mí, ahora te voy a ir a buscar. ¿Te gastamos cinco camisetas o no? El videíto que vimos en el arranque también venía en un pendrive, que te daban a la prensa. Sí, la gente de prensa, una tarjeta pendrive. Exacto. Una lapicera y una gacetilla de prensa. ¿Sabéis? Me gustó, quiero otro de esos pendrive. Del lado del club, excelente. Para la oficina. Lindo pendrive. Pedíle pila a Fede Colman, a Fede Arceli. Lindo pendrive. Lindo. Y en la tarjeta la puedes meter en la billetera, por ejemplo. Y ahí está el backstage, que seguramente lo veremos en el programa de hoy, ¿no? Ya lo vimos, ya lo vimos en el arranque. Ya lo vimos, es verdad, en el arranque. Acabamos de verlo todos juntos, estábamos así. Yo lo vi. Ah, todo eso fue así. Ah, todo eso fue así. Ese era, ¿qué te pensaste? ¿Qué era la publicidad? ¿No lo viste que estás ahí? No lo vi, vine un poco, salteé. Así un llamado. ¿Viste como de tapelo a Chayne? Sí, tremendo. ¿Qué personaje Chayne, eh? Sos altos, 2 metros 6. ¿Cómo te estás, 1,80? No, 1,90 yo. Yo no, yo lo vi por perjo. Tremendo. En la altura, era perfecto. Julián, tenés una parte muy bien, eh, para los tapones. Sí, igual, era dos saltos más en la gente que venía. Bueno, para ti. La falta de aire, era cambio de conductor, era un kilómetro. Vamos, voy a hacer algo que nunca hacemos, jugo muy al arranque. ¿Escuchas cosas? No, 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 no. ¿Vos damos algo? Ya me sacan. Próximo programa ponemos un arito ahí, todo el programa. 20 centímetros me llevas. ¿Sabemos un arro y lo ponemos ahí? Voy, vamos a hablar, algo que nunca hacemos. Para, ¿vamos a hacer una competencia? Dale. ¿Hacemos una competencia en el microestadio? O sea, acá nunca raro. Sí, dale. Pero filmamos para acá. ¿Qué filmado? Obvio. Yo lo meto a mitad de cancha. Dale, hablemos con quien hay que hablar, con el Ale. Un pollo, si hacemos al pollo, después con el Ale. Listo, vamos, vamos a jugar unos tiros al aro. Sí, hacemos también, ya que estamos ahí, hablamos y hacemos unas preguntas a los jugadores de básquet, que nos enseñan unos tics para toda la gente. ¿Alguna tics? O pará, tic, 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 porque yo tengo tic. Porque yo tengo tic. Las camisetas de básquet, entonces también son de... Exacto, pique presentó a Báquets. La Báquets es hermosa. Sí, muy linda la de básquet. Sí, muy linda la de básquet. Pique tiene más experiencia en básquet, en voley que el fútbol. El fútbol le incursiona con Lanús, pero la camiseta de básquet, para el fútbol femenino así que está por ejemplo doble xs es la que usa laucha que le gusta más claro está marcado obviamente no lo digo en serio pero pero después los talles son variados claro sí sí así que bueno bueno nueve minutos hablando de la camiseta de pic muy bien nueve minutos va justo 99 para nueve minutos desde que empezamos a hablar porque estuvo un minuto de la presentación de la camiseta de pic no arranca minuto 9 y solo de 9 un poco recaliente los títulos vamos a hablar del desastre que fue el traslado de la gente lanusa rosario porque una vergüenza de la organización muy bien el club también que se ocupó del traslado estuvo creo que no estuvo también todo el tiempo con la gente pero muchos dirigentes que no vieron el primer teatro fueron a buscar a los micros ahora de eso para que no te vas a la pantalla mal esto no vamos a hablar de esto en la vida para vos lombardi no para vos compañero se puede equivocado ortiva va con b corta o con b larga a ver le pusiste iba a vos no viene de batidor se por lo que pude averiguar en la vida no seas ortiva y vigilante firmado y la gs mercedes crulebieski es un 6 el donde para yo hice la base julián es lo que yo que yo no hice nada yo no hice nada yo te dije como no no yo te dije donde tenía que poner las palabras para que el ojo humano las detecte nada más no me metas en el kilómetro muy bien mariano muy bien mariano porque otra vez dijo que llegó al 122 lo te mandaron de río que tiene reciente que llegó récord o sea técnicamente para técnicamente para los ortigas botón y vigilantes han llegó récord exacto está bien y mariano que dijo bien porque hay que decirlo si lo decimos acá está todo bien pero mariano está ante dice porque la orden de dice sport como otros canales con trabajo yo porque no tiene sus estadígrafos de periodistas que se especializan en las estadistas en las estadísticas no lo dan como una verdad absoluta y lo dan como una verdad lo importante es que se dedican a llevar la cuenta la verdad no es absoluta la historia no es absoluta porque que estuviste vos tuviste en los 120 goles y esto hizo cuestionar los 120 goles de rey te dije cómo se termina esa discusión sentás a un hincha si cuántos goles de sangritas te 122 o más 122 sí o más claramente pero bueno varios 122 porque también están y el triunfazo también cuenta claramente como un gol gritado cuál y si el otro día antes del gol le saca una campaña por ejemplo no igualmente lo de lo de la cuestión reglamentaria y lo de desconocer el reglamento no lo digo por nadie en particular lo digo en general a no ahí me acordé para para desconocer el reglamento mariano estaba al aire y le escribió un árbitro para decirle mano mariano está estabilitado está perfectamente habilitado un árbitro y un asistente en el momento yo consulté ese mismo árbitro sin saber que había escrito mariano no pero yo pregunto pues yo estoy en la platea pero desconocer el reglamento a la hora de analizar un partido y después porque la clara parte se ve quizás no 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 es que no aparece ni siquiera en el plano cuando hay un plano de atrás que siempre siendo franco quiere pararla franco y la pierde frank sam no aparece en el momento y aparte otra cosa tiene una cosa pues se cuesta barbosa no lo repitieron 82 veces 82 veces y mariano da la explicación técnica la explicación técnica de por qué no está nos hay no solamente da la explicación para sí sino sino que cita a un referente no creo que no lo dice no 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 pero cita cita un referente del referato blángel sánchez no era él yo me tiré un nombre al azar. Cita a alguien. Son dos, boludo. Pará, yo no dije nada. No, porque cuando no es él, sos vos. Y cuando no sos vos, sí. Yo no dije nada. ¡Solo dos! Podía haber dicho collado. Podía haber dicho collado. Se me ocurrió. Querés, cortámoslo más de nuevo. Era de Rusia, ¿no? Cortámoslo más de nuevo. Que bien basi. Entonces, Mariano. Mariano dice, no fosay por esto. Y el asistente. No fosay por esto, por esto, por esto. Y encima Melo confirma o me lo dice un año. Doctor Melo. Y Lombardi repite 48 veces la juega y dice fosay. No solamente, no solamente. No vamos al corte. Pará, pará. No vamos con eso, no vamos con eso. No solamente. Hay muchos problemas para agacharse. Sí, sí, sí. Pará. Hay poco trabajo en gimnasio. No solamente, Lombardi, por no reconocer el reglamento, sino que por contradecir a un compañero que te está tirando la posta, sos ortiva, botón y vigilante. Vamos a la pausa. Rama en Vivan se dedica a chicos de 11 a 14. Me enseña muchas cosas abajo. Y hablamos cómo andamos con nuestra familia, que no se tiene que discriminar, que lo tenemos que cuidar. Me voy a preparar para que cuando tenga un trabajo sea un mejor trabajo. Si sigo aprendiendo, podré ser un chico mejor. Venga a nuestra serie de Casa del Futuro. Don Galepi Pastas, la fiesta del paladar. Itusaengó, 1415, Lanús, Este 4, 225-7974. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, 4, 240-2219. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. ¡Vamos! 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 Che, en un momento pensé que al micrófono. ¿Me robaste la camiseta? ¿Estaba a este lado? No, no, no. Viste, bueno, ahora la panamá. No guarda la camiseta, divertido, botón y vigila. Claro, no podés robarme así. Bueno, pero ya cuando tengamos más, vamos a poner una de cada lado. Claro. La blanca y la granada. Yo, blanca o granate, ¿qué dijo? La campera. La campera, la granada. Granate. La campera, la negra, la negra. A vos te digo, a vos te digo, técnico, no te olvides. Luis. Claro, porque no es en... Hay una que ya no va más, Claro. No, pero no digamos nada. A vos, Damián, Juacito. Ya saben a quién pedir. Pará, escuchame. ¿Tenés ahí el reglamento o no? ¿Lo tenés a mano? Sí, lo buscamos, Rosita. ¿Qué lindo? No va a retirar la bomba al compañero al aire. pero ya me lo había dicho. Lo que pasa que... Si nadie me dijo que lo tenía, le pregunté. No, por ejemplo, la verdad que uno parece... La parte donde tiene sentido. Se considera que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando recibe el balón de un adversario. Claro. Que juega voluntariamente el balón. Con la excepción de una salvada por parte de un adversario. De un adversario. Sí. Acá no fue una salvada. Es otra jugada. Exactamente. Si hubiera sido al revés para Independiente... No, dicen lo mismo, pero es un tema de reglamento. Es un tema de que no sabe de reglamento. No, pero se habló más del penal de Silvio Mínguez. No se habló. Que hay, hay un contacto. De la mano o de Romero? Que son dos manos. No, no las dos a las tocas. No, no. Es favo hasta en el básquet, porque es doble. Y el doble empujón a Marcelino Muino. Lo comenté así el pasado otro día en el noticiero. ¿El empujón a Marcelino Moreno? Ah, escuchamos. La de la mano, la de la mano, la de la mano, yo cuando la vi pensé que no fue penal. No, fue. De movida, pero la otra es muy alegoso. pero igual la de Marcelino, hay que ver dónde es la infracción. Sí, puede ser afuera, puede ser afuera. A mí no me queda claro si es adentro o afuera. Pero es favo. Lo que sea favo. ni favo. Tenía amarilla, que era. pero aparte, yo lo que te digo. Y encima algo que hay que marcar, amonestó toda la banda izquierda a los 10 minutos. Sí, igual empecemos a hablar de lo bien que juega el equipo. Pará, por eso te iba a decir. No fue el mejor partido de la Nuzio, Valco, ¿qué? No fue el mejor partido. A mí jugó brillante la Nuzio. No fue el mejor partido de la era subendida. Para mí jugó muy bien. Para mí jugó muy bien. Muy loco fue el mejor partido. Jugó Bena, no tan bien como en otros partidos, pero la verdad que estuvo muy bien. Yo creo que jugó muy bien los dos centrales. El 9. El arquero otra vez. El arquero. Otra vez clave. El 9. Y sí, el 9. El Pepe. Pero pará, lo mismo que pasó el 4-2 con River, pasó el otro día. En vez de destacar. No vende, Rusito. Ya sé que no vende. Por eso te digo, es de Ortigo a Botón y Vigilante. En vez de destacar, los 20 minutos, que la Nuzio hizo 4 gores, o el otro día, que el primer tiempo la Nuzio lo borró a Independiente, no cruzaba la mitad de la cancha Independiente, empiezan a recalcar como que la Nuzio chorió el partido. Pero bueno, y el entrenador que mete la cosita, y tín, gol. Viene, ¿eh? Sí. Porque lo metió Bernabé Contagene, un jugador que era lateral, y el Luis lo utiliza a Muestremos. Voy a preguntar una burrada, tendría que saberlo, perdón. A Bicasi se había entrado en algún partido. No, fue el Lebut. No me acordaba de eso. Es el segundo partido que va al banco. Sí. Estaba el papá. Estaba Chiqui en la... El tercer partido que va al banco, el primero que entra. Estaba Chiqui en Bicasi se la pretenda, tenía el papá. El tercer partido de ese jugadorista. Leí un... Ya sabía el arroba, pero leí un hincha de Lanús que se cruzó al padre de Abecasi y le dijo que una vez el hijo llamó emocionado a su mujer, a su novio, diciendo lo contento que estaba de estar en Lanús. Todavía no había debutado. Pero dijo... Yo le hice una nota después del partido y dijo que, bueno, le costó, que se quiso apurar, él llegó con una lesión en el tobillo, se quiso apurar, apurarse le ocasionó un desgarro, entonces eso hizo que... Y que él tenía muchas ganas de jugar a Lanús, que le habían hablado muy bien de Lanús y que estaba orgulloso de poder jugar a Lanús, así que también habló muy bien de lo que es el plantel, porque dijo, hay una linda competencia, pensá que está Di Plasio, que está muy bien. Bueno, el primero en abrazarlo es Di Plasio. Sí. Sí. El otro día volvió el Negrito Gómez en reserva, hizo las dos jugadas de los dos primeros goles de la reserva de Lanús y la primera es el Negrito Gómez que veíamos nosotros haciendo la diagonal, no sé si la pudieron llegar a ver, haciendo la diagonal y dejando dos en el camino y dándole el paso a Sinisterra para el primer gol, así que ojalá que estén bien los tres laterales. Los cuatro, ¿no? Faltaría Carrasco. Claro. Sí, pero Carrasco lo podés utilizar también como central. Porque bueno. Crindo Liga, será una subida. Sabemos que esta campaña, ayer nos dijeron... No, bueno, pero a BK se lo puede adelantar, pero ahí se le complica. Uy, ayer nos dijeron un título. Porque nosotros preguntábamos de un jugador en particular y dijeron, sí, sí, pero ahora tenemos preguntas por varios. Porque esto sucede, cuando el equipo va bien y cuando el equipo gana... Pero por qué jugador. Y bueno. Estábamos hablando de algo y no estábamos... No, pero si lo conté o no lo dice el aire. Hoy no te lo vamos a hacer. Estaba hablando de un jugador impuntual. Estaba hablando de un caso en particular de algo. Vera. No. Pero Sergio. No. Vera. No era Vera. De la Vega. No era Vera, no era de la Vega. Es difícil. Bernabé. Bernabé. ¿Y jugó 20 minutos? Tampoco. No, bueno. Y nos dijeron, sí, pero ahora hay muchas preguntas, muchos pedidos. Está bien. Por eso te digo que es bueno que está bien. La Luz está por el otro día. Si tenés que mencionar una figura, no podés. Porque jugó todo el equipo bien. Con 20. Sí, vuelvo a destacar quizás que para mí no fue el mejor... Yo creo que subo tiempo... El mejor partido. Independiente de los... Hay unos 20, 25 minutos que fueron totalmente independientes en el cual sufrís por la lógica del partido. Pero si te pones a pensar, Rossi solo tuvo una tajada. La del cabezazo, sí. Después, bueno, cruce del área. Oye, 4.500 personas y con muy cuantas fueron. Sí. ¿De las dos? Sí. Sí, sí, unas 4.500 personas. Yo estuve con Alejo Mazotti, el compañero de Juli, y nos dijo que pocas veces había visto la tribuna vicinante de Guadalajara. Es comisario. Algo muy lindo que pasó... El cruce de las hinchadas es un problema. Yo me saqué con hinchas de Independiente. Es raro. Pero algo muy lindo es que convivían en el parque los hinchas de las dos hinchadas y fuimos a comer un... Con Damián Cabello fuimos a comer a un restaurante que estaba en el chico de presa y había gente de los dos y todo bien. Hubo nota que hizo Mati Pelicioni y el compañero nuestro y estaban ahí juntos. Eso está bien. Eso no es de Ortega. Protiva, Botani y Vigilante es mandar a la gente de Lanús y que lleguen 45 minutos ya perdido el partido. Porque Lanús en la organización hizo todo bien. Los micros salieron a las 10 de la mañana, 10 y media, ponele. Sí, lo pasaron y lo mandaron por otra ruta. Los mandaron por Pergamino. Ruta 8. Y encima... Tienes que hacer 160 kilómetros de mar. Pará. Y encima... 80 y 80. Cuando iban 10 minutos del primer tiempo los pararon y los bajaron del micro de la policía. Los requisaron. Es una vergüenza eso. Pará, la seguridad... Hay instituciones que... Pero pará, pará. Más peor... Hay instituciones que no importa qué gobierno esté. Sí. Hay instituciones que no... No aprenden, che. No. No, no, no. Pero aparte de otra cosa... El milico es milico, muchachos. De hecho, en el segundo tiempo... No me hagas hablar. No, no, no. Pero pará. Hay gente que... Ah, pero les encanta. No, hay gente... De la oferta que la mayoría... Es como los periodistas, como los médicos, como los chapistas. Hay buenos y malos. Vos nos podés mandar... En el milico. Encargado de la seguridad, vos nos podés mandar... Y en determinadas provincias es terrible. Vos nos podés mandar a un equipo que el partido es a las... ¿A qué hora fue el partido? Cinco de la tarde. Y salieron a las 10 de la mañana un viaje de cuatro horas, de cinco horas, ¿sí crees? Que lleguen a las tres de la tarde, que lleguen a los 45 minutos del primer tiempo. El doble. Y peor, si estás encargado de la seguridad cuando termina el partido, soltarlos a todos juntos, soltarlos a todos juntos y te dieron el ejemplo de que no pasó nada con el agravante que uno de los dos equipos independientemente quedó eliminado. Independientemente, dijo. Sí. Muy bien. Independientemente de qué equipo sea. Justamente fue independiente. Bueno, pero por eso... ¿Lo pensaste o no? No, no. Me da una bronca porque en Brasil pasó lo mismo. En Brasil pasó lo mismo. Pero allá somos diferentes nosotros. Pero lo que te digo, te digo el ejemplo, la gente, lo que vos tenías que prevenir, la gente te tapó la boca porque salieron todos juntos y encima lo soltaste todos juntos. No, yo les digo la verdad, mi miedo. Minuto 7, el haucha. Les voy a decir algo. ¿Les digo algo? Ahora lo cuento. Yo salí a un lugar estratégico con el celular porque dije ahora que la gente de Lanús entró con Tuti, la salida se la cobran porque pasa. Pero el tipo, salí con el teléfono y me paré en un lugar y dije... Es lo que digo siempre. El tipo normal. Estamos muy contentos. El tipo normal... No, pero no es por la gente de Lanús. Te digo porque ahora salen y nos cagan a palos. Pensé en eso. Pero para el tipo normal que debe ser el 95% de la población... Difícil. Para el tipo normal es difícil. El 99,9% salen las hinchadas de Lanús y van fiel juntas y lo más probable es que un tipo no haga nada. Lo que pasa es que hacen cuatro quilombos y te la pudren. Yo me quedé... ¿Cómo no va a poder ir la gente de visitante? No lo puedo entender. Yo me quedé a pasar... ¿En qué planista vivimos? Me quedé a pasar el fin de semana a Rosario. Raro eso, ¿no? Con tu viejo solo, los dos. Sospechoso. Sospechoso. Volviste, volviste el domingo. Volví a votar, lógico. Con mi padre y se quedaron en Rosario. Sí, viví la foto, viví la foto. Sí, bueno, y se quedaron un par de jugadores. Y un par de chicas, ¿no? Un par de... Y te quedás corto. Te quedás corto. Pero tu señora madre... No, porque había amigos. Ah, tu viejo iba en la agua, ¿eh? La green card, la tarjeta verde. Exacto. Pero le dimos para que se quede... Ah, yo lo vi contento a tu viejo. Y estaba contento. Tuvo que ver el piso. Bueno, ojo que madre quedó acá también, ¿eh? Ah, bueno, está bien. No necesariamente viajaron. Bueno, y nos cruzábamos con el hincha independiente. El hincha Lanús tiene esa necesidad también de estar con la camiseta donde va. Claro. Y el hincha independiente también. Entonces nos íbamos cruzando en el monumento a la bandera tú y te quedabas hablando del partido. Pero ¿quién? A ver, ¿cómo te iba a hacer? Hasta un hincha independiente me dijo, la verdad, mejor que no ganaron así se iba a Becacese. Bueno, una locura. Que se vaya. Y empezás a debatir y a hablar. El hincha normal, como decís vos. ¿Qué es la mayoría? El día a día. ¿Qué es la mayoría? Entiende de fútbol y de fútbol. Los que no buscan el negocio de esto. Porque mucho buscan el negocio. Pero, a ver. Che, qué lindo que es Rosario. Muy bien. Además, Rosario siempre estuvo cerca. No, pero esa es la frase nunca dicha. Pero esa parte del monumento está... Che, el monumento a nueve. Nueve. ¿Otra vez? Falta, falta ahora, falta. Falta una, falta una. Pará. Pará, falta, falta todavía. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Maradona! ¡Que lo cumpla Feli! Pará, pará, pará. Un día como hoy, hace no sé cuántos años. ¿En Lanó? Acá, en Lanús. 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 Nació Maradona en Lanús. En Lanús nació. En el hospital de Guita. Acá cerquita donde estamos. Sí. Una diez que ahora utiliza Marcelino Moreno. Claro. O sea... Yo nací en Pizza Hot. Yo nací en Pizza Hot. Ya se van a hacer en Lanús. Ya se van a hacer en Lanús. Yo nací en Pizza Hot. Pará, pará. En la urna, preguntarle si votó lo rica del barrio. Yo nací en Pizza Hot. ¿Y? En Pizza Hot no estaba la Clínica del Sol. Me parece que es una antes. No, no. La Clínica del Sol estaba en... ¿En Baum? No. ¿Vos podés parar de mandar chivos que no nos sirve? No sé, y Moreno. Entonces en Baum estaba la Clínica del Sol. No, pero antes. Una antes. Ahora no hay nada, ¿eh? Cerró esa clínica. Cerró esa clínica. Ah, donde estaba a punto. Yo nací en el policlínico... No, a la vuelta de... No, más allá. A la vuelta de Sepoy. De la... Ah, sí, sí, sí. A la vuelta de Iso de River. Yo nací ahí sobre Mitre. ¿Enfrente de Biri Burger? Sí. Bueno, ahí nací yo. Nací en Baum. No, no es Baum. Se llama... Bueno, no importa. Rosni. Sí, por ahí. Es una clínica que es un bolicho más que una clínica, ¿no? Sí, bueno, en la clínica del Sol estaba ahí. ¿Qué querías? Ah, pero sí, miren. Y yo en Arturo Illia, que ahora en la antigua Mitre. El Lomas. ¿Y dónde votás? ¿Eh? ¿Dónde votás? ¿Intendente votás acá? Sí. Ok. Pará, decime... No, no, quizás no, nunca se mudó. Toda la vida. No, veníamos a tocar el tema. Sí. Toda la vida viviendo en la misma manzana y corriéndome una sola vez 20 metros. ¿Quién vivió toda la vida en Lanús? En la misma manzana. Yo en Lanús. Yo en Lanús. Yo en Lanús. Se te va a pudrir si hubieses la misma manzana. Es un chistazo. Muy bueno. Es un chistazo. En la misma cuadra. En la misma cuadra. Mi tatarabuelo vivía en la misma casa que vivo yo. Pensé que seguía la frase. Y de vos, de los 28.000, mi viejo no vivía bueno. Pensé que seguía la frase mi tatarabuelo vivía. Y te quedaste ahí. Vivió ahí mi tatarabuelo. Viste la emoción. Sí. ¿Vivió Villagrana ahí también? Sí. Pará, vivo a dos cuadras muy bien. De Lorreca González. Qué linda que le queda a la casaca de Lorreca. Me cuento un italiano. ¡Urreca corazón! ¡Urreca corazón! Escuché esto, escuché esto. Ayer tiro la de la canción de Lorreca. Sí. Nomás, pendejo, me miraba y decía, este estúpido, ¿qué está diciendo? Porque dije, si no cantan la canción, Lorreca no sale. Y en este preciso instante. Mirá, está el Toto. Dijiro la vista así. Y el Toto Belmonte le canta la canción al oído a Muñoz. Y me puso la piel de gallina. Le cantó la... Y porque Muñoz además le dijo, ¿qué canción? Y el Toto se la cantó. Y Muñoz la empezó a cantar. Sí, muy bien Muñoz, ¿no? Muy bien Muñoz. Muy bien Muñoz. Entendió todo Muñoz. Muy bien Muñoz. Muy bien Muñoz. Muy bien Valentí. El Toto Belmonte, o sea, no lo vio jugar a la Lorreca González Toto. ¿Cuánto tiene? ¿20 años el Toto? El Toto en 98. En 98. No estaba en Lanús. Cuando el Toto nació, la Lorreca ya no estaba en Lanús. El Toto fue en el 97. Si la Lorreca ascendió, se habrá ido a Lanús en el 94. En el 97 se fue. Se fue en el 97. 97 a Español con el amor rejuntado de Español. Juega con el Tuyitín, ahí la 1. El Tuyitín Carrario, Basualdo, Coyo Armandoz. Jumando la 10 al arco. Armaron todo el rejuntado de fútbol argentino. Sí, muy bien, muy bien estuvo esa etapa de Español. Pedro Catalano. Bueno, ese Español es el que le gana el anuncio en Cancha Salones. Pero sin la Lorreca. ¿Sabés quién es el momento, Presidente Boca? La Cancha Salones. Se comenta. ¿Quién es el volumen? Un morochito. Un morochito. Vennet. No, no, no. Ahora te lo digo. Se comenta. Se comenta. Vamos a ver el hecho que vennet en Español o no. Un saludo a Recondo, che, bien Recondo. Presidente de Boca, en ese entonces, hay una marca de autos. Más firma Sebel, que era Peugeot y Fiat. Y la vaca ha jugado en Español. Dicen que el premio a los jugadores de Español, que le ganaron a ese Lanús, fue un Fiat 147 a cada uno. No sé si es verdad. Habría que preguntarle a Armando. Dicen que fue así. Sí, un ex presidente. Un ex presidente de Boca. Un ex presidente de Punto. 147 a cada uno, un Fiat Espacio, a cada jugador. Pero ese de Tornado, peluco... ¿Qué está viendo? ¿La cancha donde vamos a jugar? No, no. Estamos viendo quién hizo algo. Yo ahora te lo voy a decir. ¿Quién está la cancha donde va a jugar Lanús? La gente preguntaba... No, no, porque hay que hablar más largo. Es imposible que modifiquen el día. No, ya está. Igual tenemos que ir a la pausa. O sea, que nos queda eso y el jueguito para el próximo bloque. Si queremos... Pará, y tenemos que hablar que mañana juega Lanús. ¿Qué es como mañana? Claro, con Boca. Claro. Con Boca. Y el martes que viene, que vamos a hacer el programa, tenemos que analizar dos partidos. El de Boca y el de Huracán. Con Boca. El juez lunes. Como si alguna vez hubiéramos analizado un partido. Pará, podemos hacer un breve programa el viernes en una casa de un tío. Y ahí analizamos. Y la previa del clásico. ¿Así te crees? Siempre es bueno recordar, siempre es bueno recordar que en la vida no tenés que ser hortido a botón y vigilante. Y de esta manera. Y de esta manera, como dice Mariano Antico. Y como dice el patón. Y como dice el patón, nos vamos a una bausa. Y de esta manera, que en la vida no tenés que нет desde hace más。 ¡Suscríbete al canal! Y hablamos cómo andamos con nuestras familias, que no se tienen que discriminar, que lo tenemos que cuidar. Me voy a preparar para que cuando tenga un trabajo, sea un mejor trabajo. Si sigo aprendiendo, podré ser un chico mejor. Venga a nuestra serie de Casa de Futuro. Don Galepi Pastas, la fiesta del paladar. Ituzaengó, 1415 Lanús, este 4-225-7974. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, 4-240-2219. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. ¡Suscríbete al canal! No me puedo agachar, cada vez que me tengo que agachar lo tengo que levantar. Porque yo les digo una cosa, yo cada frase que escucho, yo tengo un hortibómetro. Sí. Hortibómetro, yo escucho una frase que se hortiban con Lanús y se me prende este cartelito. Tengo un hortibómetro. Si es justa la frase, a ver, si es offside y decís que es offside, no se me va a perder el hortibómetro porque es verdad, ¿o no? ¡Oh! El hortibómetro, el hortibómetro. O sea, pará que me lo bajo, pará que me lo bajo. No, ¿no tenés otra vez el programa? Bueno, no, usamos el mío. Se lo voy a regalar, hermano. No, 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 pará que me lo bajo, pará que me lo bajo. ¿Tocás la mía? Sí, bueno. Che, pará, entonces es imposible que cambien la fecha. No, es imposible. Un pasaje en avión mínimo está a 20 mil pesos. No, aparte no hay pasajes a La Rioja. Tenés que ir a Córdoba y auto, Catamarca y auto, o San Luis y auto. Escúchame, ¿por qué no nos juntamos entre 100 hinchas a la 1 y sacamos un avión? Ya averiguaron. Sí, averiguamos. ¿Y cuánto sale? No, no, porque el único vuelo que había para salir en el día sale a las 4 de la tarde. Pero no se puede alquilar un avión. O sea, alquilar un avión. Alquilar un avión. Ahí te llamen al alquilo de avión. No, 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 ahí los amigos y compañía averiguaron. El uruguayo. ¿Cómo es el nombre de Núñez? Wilson Núñez. Wilson Núñez. Ese no se hizo el gol. Pero pará, alquilar un avión. Vamos a suponer, pará, ¿cuántas butacas tiene un avión? ¿Cuántas butacas tiene un avión? ¿300? No, ni idea. ¿180? Creo que un charter salía a 25 mil pesos. ¿Dólares? Yo voy a decir algo. Acá, pasajero. Yo tengo unos amigos que se van el fin de semana del carnaval, que se van, quedan dos semanas a Brasil. Pagaron en el momento. Estaban tomados, obviamente, mis amigos nunca van a estar, nunca no tomados. Y dije, vamos a Brasil, vamos a Brasil. Yo centrado. Dije que no. Pagaron en el momento 18 mil pesos a Brasil. ¿Gana Lanús? Dijimos, bueno, voy a ver para ahí a San Luis. ¿33? A La Rioja, digo. Voy a poner 10. Hay una diferencia que vos no tienes lógica. Escuchame. 180 butacas. Vamos a suponer, estoy diciendo una barbaridad. 180 butacas. Por 15 mil pesos, vamos a poner un precio. ¿Quién pedo? ¿Sale más caro? 15 mil. Son 2 millones 700. Dividido 64, vamos a hacerlo. Son 42 mil dólares. No, ni loco. Un chart debe salir 150 mil dólares. Bueno, ¿tenemos el juego o no? A ver, pará, pará, a ver. Pará. Ya me lo bajé. ¿Vale? Ah, el mismo del otro día, dale. Pará que abro el timbre. Pará, voy a decir una sola cosa. Sí. Y no nos encimemos. Si yo toco la campana y me quiero quedar callado 3 segundos y decirlo, ¿puedo? ¿Está claro? 3 segundos sí. ¿Está claro? 2 minutos más atrevidas. 3 segundos sí, 2 minutos más atrevidas. Pará, porque si yo toco la campana y en 5 segundos no lo digo, pierdo. Pará. Pero puedo hacer eso. Pará, está listo 2-3. Porque tú te más 5 segundos. Igual no valió ese tiro. ¿Igual cómo estaba la tabla de posiciones, Nico? 4-2-1. 5. Ah, 5-2-1. 5. 5-2-1. No, yo 2. 5-2-1. Escuchame, pelearse. Vamos a ser una cosa. Está todo bien el juego. Termina así, ¿no? Pelearse entre amigos. Pero porque somos competitivos, no nos peleamos. Acá, mirá. Es de Botón, Ortiz, Bay. Escuchame, no nos peleamos. Estuvimos una semana sin hablar. Para otro lado, para otro lado. Escuchame, estuvimos una semana sin hablar. Igual la tenía bien el programa, le saqué el castillo, se lo saqué el programa. Viste, aguanta, hace otra cosa y comprobar. Pará. Tengo 3. Toma un mate. 3. Pero acá hacemos. ¿Qué hago? Porque tengo 3. Los 3, Emo, dale. Dale, los 3. Bueno, porque quizás... Pero para, para, para. ¿Queda eliminado el que pierde? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Suma los 3 o el que gana suma 1? No, 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 no. Pará, queda eliminado, pero después responde la segunda. Suma 1, dale. Suma 1. El que adivina las 3. Bueno, es el último. Si hay polémica nada más que use el segundo. Vamos de a 1. Hagamos 1. ¿Cuánto vamos de tiempo? Dale, Russo. ¿Cuánto vamos? 3 minutos, 4 minutos. No, 0, 3. Pará, no, vamos a los 3. La gente le gusta a esta boludez. Dale. Dale. Dale, pará, hagamos así. Hagamos. 3. Hagamos 2. No, hacemos los 3. A ver, ahí, Mati. 1. Pará, escuchá esto. A ver si están de acuerdo. Que 1 sume para el juego. No, no, no voy a laburar el pedo. Me sacaba a liar. Pará, y los otros 2 es para boludear. No, 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 porque es polémico. Bueno, suman. Hacemos 1-1. Hacemos el segundo. Si el segundo lo adivina el mismo, ya está. Pará, pará, pará. No. ¿Le estás cagando al que adivinó? No. No. Se suman los 2 puntos. Para aquel tercero. Si hay desempates, 1-1 y 1-3. Escuchá, en homenaje a la camiseta de Anus, la marca. ¿Qué marca es la camiseta de Anus? Pick. Pick, pick, pick. Vamos a arrancar. Dale. Casi digo el nombre del jugador. Identifica los timbres, eh. Tirá bien las pistas. Vos sos muy abuelo para tirar las pistas. Nació en Buenos Aires el 29 de octubre de 1973. Cumpleaños. 29 de octubre de ayer. Ayer. Por eso fue, que me acordé. Delantero. Metro 74. Jugó. Jugó en. ¿Qué países? ¿Qué países? En países. Argentina, México y en Italia. Debutó en español. De español se fue a gimnasia de Jujuy. De ahí vino a Lanús. Trimarche. Boludo. Mirá lo que me pasó. Lo temí eso. Quise tocar y se me puso publicidad. Boludo. Pero mirá. Pero pagála. Pagála. Petece trimárselo. Se me puso publicidad. Sin comprobada en el ruso. Mirá, pegá. Estalo. ¿Quién se me puso? Puede, ruso. ¿Qué es esta aplicación, ruso? Joder. Hoy es jornada delantero. Hortiva, botón y vigilante esta aplicación del orto. Se lo digo ahora. Se lo digo ahora. No es bien. Se lo digo ahora. Jornada delantero. Un punto para Mariam. Tomamos 5-2-2. Mirá, ¿ves? Saqué la publicidad y eso no yo no toqué. ¿La sabías? Sí, Trimarche. ¿Dónde se retiró PTT? No sé, pero hizo... A los Civi. No. Ah, ¿dónde? Juguoy, habrá guardado Juguoy. Paredón de Argentina. Es imposible. Paredón. Si se lo adivinaba, ganaba de acá. Si se lo adivinaba. Ganaba acá hasta que terminó el... Y llevaba la cosquita. Acá lo da. ¿A quién le hizo un gol Trimarchi? ¡Ya! A varios seguimos. No, en Lanús. A Colón. Me parece que sí. Le puedo decir cualquiera. Si no se ha jugado a uno. Me parece que... Pero hizo un gol. Hizo un gol. Varios hizo. Varios hizo uno solo. No. No hizo... Pará. No hizo en la final de la... Los mato. Hizo un gol en la final de la... No. No, no, no. ¿A que ganamos no? Trimarchi jugó. Trimarchi. En Brasil lo hizo. ¡Garrega! En Brasil lo hizo. Sí, es verdad, boludo. Al Mineiro. Al Mineiro, en Brasil. Al Mineiro, en Brasil. Y después jugó un par de partidos en ese equipo de Mario Gomez subcampión y después... Uno a uno salió. Y jugó un par de... El Anu jugó en 97-98. Sí, sí. Sí, jugó un par de partidos en el Anu se fue Aldocibi. No, no, no jugó la de... El Anu se fue a Colón. Después se fue Aldocibi. Después se fue el gimnasio. ¿Jugó Aldocibi? A mí se está confundiendo. ¿Jugó Aldocibi? No. No parece Aldocibi. ¡Resto punto! ¿Jugó Aldocibi? ¿Jugó Aldocibi? Nunca. No, ¿sabes? Dale, Bruno, vamos siete minutos, dale. ¿No hay más platense de Trimarchi? Te dije que nací en Buenos Aires, ¿no? ¿De dónde saque el Aldocibi? ¿Qué sé yo? Dale, vamos. Dale, vos, dale. Dale. Vamos con el otro. No voy a decir dónde nació porque quizás es un paso. No, bueno ocho minutos, dale. Es un paso interesante donde nació. Es un dato. Primero de marzo de 1975, jugaba de delantero también. ¿Jugaba? Sí, 75. ¿Lo tiró? ¿Tocó, tocó? No, 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 tenés que decir. No, no, tenés que decir. No, tenés que decir. No, no, tenés que decir. Es para que se bloquee. No, 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 tenés que decir. No, 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 tenés que decir. Mira, si tocas a Carrillo no se bloquea. No, no, no. Vale. Última vez. No, vale. No, no, no. No, por qué, no, mira. Pero vamos a saber si nació el 75 y 15 millones de jugadores. Delantero. Para mí hay que medir. Dice así. Malísimo. Ya empezamos con la trampa. Ya empezamos a ser trampa. No voy a decir dónde salió, porque es un lugar conocido, si lo conoces al jugador. Vamos a decir que en el 96, él debutó en el 95, jugó en su ciudad. Y vino en el 96 a la ruta. Y en el 96 no, patronato. Y de patronato, del 96 al 97. Para qué voy a tocar, pero no es para qué suena, porque se me fue de la punta. Del 96 al 97, jugó en Lanús. 96 al 97. Sí. ¿Quieres tocar? Fue compañero de Trimarchus, ya te digo. No, no, no. 17 al 98, jugó. Delantero, dale. De Lanús se fue, y ahí se va a Italia. Y tuvo un paso por varios equipos ya. Sí. Nació en Entre Ríos, 1-82. Y se retiró en Sarmiento de Leones en el 2015. Ah, me importa. Pará, ¿hizo mucho gole en Lanús? No. No, ¿ni uno hizo? No, 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 hizo dos. Dos. 97 vino. 96-97, salió campeón. No era titular. No era titular. Le digo los equipos, pero no son muy conocidos. A ver si les ayuda, quizás alguno. Andría de Italia, de ahí, de Lanús se fue a Andría de Italia. Después, Alfidenza. Todo Italia. Todo Serie C. Todo Serie C. Después jugó en Yugoslavia. Pasó por Chile. Volvió a Central Córdoba. ¿Central Córdoba de Rosario? Sí. Instituto. Y se fue a Bolivia. Bolivia. ¿En qué año instituto? ¿En qué año instituto? En el 2001-2002. Era suplente. Era suplente. ¿Digo el nombre? ¿Digo el nombre? No salió de Lanús. No, salió de... ¿Patronato? Ferrocarril de Concordia. Nació de Entre Ríos. Después jugó en Patronato. Yandé. Muy bien. ¡Ey! ¡Conquita! ¡No! ¿Sabés, hermano? ¡No! Ah, muy difícil. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Lo buliaste? ¿Cómo lo voy a saber? No, es un favor. No, está buliando. No se vale. Pero no se dieron cuenta. Punto para mí. No, no buliá. No, no vale. No vale. No sacas posibilidades. Pará, pará. Sí, pará. No lo sabía nadie. Sebastián. Si yo no decía Yandé. ¿Vos te acordabas? Chistia Yandé. Ni me acordaba. No, yo no. Pero pará, pará, pará. ¿Qué hacemos con eso? No, no. No, no vale. A ver, pará, pará. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. No vale. Pará, pará. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto tiempo va primero? Pará. ¿Cuánto tiempo va, Russo? Que después me quedan... Pará, pará, pará. La radio. Tengo que hacerlo corto. Diez minutos. Pará, pará. Es el gol de Nobsay y el árbitro lo dio. Termina el partido y pregúntame, ¿fue Nobsay? Lo mostrés entonces. ¿Fue Nobsay? Pregúntame. Sí. ¿Fue Nobsay? Es punto para mí. ¿El gol fue Nobsay? No. No, pero el inglés no levantó. ¿Hago el tercero entonces? Dale. Sí, hace el tercero. Dos veces. ¿Qué es el tercero? La semana que viene. La semana pasada tampoco se dieron cuenta. Pero no es trampa. Vos tenés tan follado. Pero no se lo hicieron. La próxima. ¿Cómo hiciste? ¿Qué ponen los equipos? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué ponen los equipos? Dale en punta por crema. Dale en punta por crema. Pero estamos avalando la trampa. Dale en punta por crema. Bueno, cinco, tres, dos. Estamos avalando la trampa. No, no, pero yo reconozco. Pará, pará. No, está bien, ruso. Yo reconozco, pará. Último punto. Fue mano, ¿no te diste cuenta, papá? Último punto. Delantero nuevamente. Aparte me chorean todo el tiempo una vez que choreé yo. Delantero nuevamente. Pará, eso es lo que pasa con Lanús. Mostrame, acá. Eso pasa con Lanús. Una vez que chorea Lanús, dicen, eh, choreó, choreó, choreó. Dejáte de joder, que le roba un ladrón tiene 100 años. Fecha de nacimiento, 19 de febrero de 1976. Delantero. Tengo viejo trae este huevo. No, pero son conocidos. Eh, tiene 44, 43, dale. Lugar de nacimiento, Loma de Zamora. Sí. Solamente en Argentina jugó en Lanús. Delantero, 44. Muy bueno que haya jugado en Lanús. Una de sus frases, para que sepan en qué año jugó en Lanús, dijo, mi carrera futbolística terminó cuando Bartel empezó a hacer goles. Ah. Hernán Raíces. ¡Exacto! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, pará, te voy a agregar datos. ¡Estate! ¡Otra vez! ¡Te voy a agregar datos! 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 Después se fue a jugar a Venezuela, a estudiante de Mérida. No, a Táchira. Y después estudiante de Mérida. Y después se retiró, se retiró muy joven. Getafe y Maracaibo se retiró. Exactamente. Fue en Getafe, ¿eh? Sí, 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 sí. Era uno de los mejores festiches de Mario Gómez. Exacto. A la cancha de ferro, sale Raíces, entra Bartelli y hace tres goles. Ah, volví, volví para estar bien. Yo quiero decir algo. Como vamos a la tabla, 6-3-2. 6-3-2. Pero pará, pará. Anotemos en el grupo, anotá el 6-3-2 porque me voy a olvidar. Voy a reconocer. Yo hice trampa. Lanús hace un gol en Monsai o no. En vez de reconocer, como me hizo Julián, que bien que lo buscó, no durmió, vivió. Que te repiten 42 veces, te hacen el telemix, mirá, está googleando. Pero no lo mostrés. No, pero no. Es como cuando Mauricio Romero se tiró contra Brasil y se acabó la lengua. No lo hagas. A ver, a ver, no pasa nada. Fue jornada de delanteros. Espero que les haya gustado. ¿Cuántos goles? Y le doy un punto extra, el que adivina. ¿Cuántos goles hizo Raíces en Anos? Tres. Ninguno. Uno. Uno. Pero escuchá a tu compañero que hizo dos y te digo que no. No, hizo tres. Él hizo dos. No, no veo. Uno solo en 31 partidos. ¿Cómo hiciste Julián los dos? Me parece que la carrera lo fue por culpa de Bartel, ¿no? Que tuviste 31 partidos. ¿Cómo hiciste Julián los dos? Así. Vamos Julián. Así que bueno, hasta ahí la información de juego. Una pregunta. El Laucha. ¿Qué pasó? El Laucha. El Laucha. No, no llega muchachos. El Laucha apunta al Clásico. Para semifinal de la Copa Argentina. Recordemos que la luz se juega. Este jueves con Boca. El lunes. El lunes con Huracán. El próximo sábado, que no sé el número, pero creo que será 8. 15-30 con Banfield. Creo que es sábado 8. 15-30 para ser la previa en el lunes. Yo tampoco tengo Foxcoy. Voy a estar viajando. Sábado voy a estar en Foxcoy. Me voy. 7 cada jueves. Lo voy a dejar solo a la semifinal, espero que no me choquen el barco. ¿Puedes acercarme? ¿Dónde estás? Espero que no me choquen el barco a la semifinal de la Copa. Está re complicado para viajar a la Rioja. Tengo un digo yo. No, pero pará, pará. No, pero yo vine. Dormí con el aire, no puedo más. Escuchá. ¿Escucharon a Nicola en la previa del partido? Bueno, el Lautario. ¿Con Mariano Antico? No, estamos en la dechotada en la lancha. ¿Qué dijo Nicola con Antico Crule? ¿Qué dijo Nicola? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Vonte a la nota que hicieron? Que apuntamos a hacerlo más arriba para ya olvidarnos de que estamos peleando el descenso. No, 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 no. mañana mañana argentino no gana si la nubana y argentina no van a esta pregunta personal es muy personal si cambiate el cambio primero perfecto a la gente que por fin la foto de su bolilla con la camiseta de innovaciones cadena de innovaciones mañana primero sube el día sube el día obviamente ppp a la bucha la bucha vas al otro pp aplauso me trabamos a un metro aplauso me trabamos nosotros aplauso metro que juegan en boca al faro no está identificado no está identificado no está identificado cuando vuelve a atender el teléfono cuando vuelve a contestar los mensajes cuando se acuerda de dónde salió quiero decir una cosa a favor de salvio que no se valora una cosa a favor de salvio cuánto lo vendieron a salvio no 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 10 palo ponele pero no ni loco porque el entrenador que lo hizo votar está bien el jugador que se fue el anus y fue vendido en una cifra superior a los tres palos siempre que aplaudir no pero vamos a la verdad a la verdad de los hechos me parece que el aplausó metro está está andrada izquierdo marcones para mí sí sí o andrada marcones izquierdo por esas marcones que bueno no 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 pero tenés que no 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 y lo venimos ganando cortito cortito para nada cortito russito cortito 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 dale russos vamos dale enfocame queridos hinchas de lanús amados hinchas de lanús un solo objetivo tiene lanús en este campeonato que es permanecer en primera para eso para eso primero hay que ganarle a boca hay que ganarle a boca para estar primero en la tabla de posiciones y es que no van argentinos y recuerde una máxima en la vida en la vida no hay que ser ortiva botón y vigilante chau ha